Linda Linda es tu figurita y manera de ser Tus ojos bellos que me invitan a ser Escalavo de ti Para mi lo mas bueno es una sonrisa de ti Y despues que tu me digas a mi Te quiero a mi vida Eres para mi La mujer de mis anhelos Tu sosiegas mis impulsos Cuando tengo el gran deseo De amar Eres tu Personaje original De la nube en la que comenzó Ay mirana Brunilda cuando te conocí Eres sol de mi vida Si tu no estas no valgo na' Ay eres sol de mi vida Y sin tu cariño mami santa A no valgo na' Eres sol de mi vida Si tu no estas no valgo na' Y las gracias yo le voy a tu padre Ay por haber sembrado en tu madre A la semilla de tu lingo Rostro 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 Piena Rostro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, caminaremos, oye senderos de amor, coquititos de la mano tuyos. Coquititos de la mano, caminaremos senderos de amor. Y por el camino de la vez, oye mi negrasante es mi pensamiento, ahí yo te llevaré. Caminaremos senderos de amor. Caminaremos senderos de amor. Música Ay, eres el sol de mi vida, ay, eres el sol de mi vida, ay, eres el sol de mi vida. Música 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 Música